La princesa Charlotte ha sido descrita por un fanático real como mostrando una determinación de acero, al igual que la difunta reina. Los fanáticos reales se apresuraron a señalar que la princesa Charlotte tiene un parecido sorprendente con la difunta reina, particularmente con su aspecto determinado. Se dirigieron a Instagram después de que se subiera una foto de Charlotte y una joven reina Isabel II de lado a lado en la cuenta arroba filibeth barra baja whales. Las imágenes elegidas muestran a los dos mirando por encima del hombro, ambos con una mirada de acero. Un fan comentó, siempre he dicho que la princesa Charlotte era la imagen de la reina. Está en la mirada de determinación. Otro agregó, siempre lo dije, la princesita es la imagen de su bisabuela. Un tercer usuario estuvo de acuerdo en que Charlotte parece decidida y escribió, La princesa Charlotte es con quien no querrás meterte. Tiene la cabeza de su bisabuela, el corazón de su abuela y la apariencia y el coraje de su madre, pero su propia personalidad. Al igual que su difunta bisabuela, los fanáticos creen que Charlotte habría sido una gran monarca, y un fan agregó, Ojalá fuera la primogénita. ¡Qué reina tan increíble sería! Mientras que otro dijo, me pregunto si la princesa Charlotte podría convertirse en reina si el príncipe George decide que no es para él. Este comentario dio lugar a una discusión sobre si George, quien fue descrito como aparentemente incómodo en el centro de atención, abdicará, lo que significa que Charlotte se convertiría en reina. Otro usuario comentó, tal vez decida llevar una vida privada como adulto y le dé el papel a su hermana, la princesa Charlotte, quien ya está mostrando una determinación de acero como S.M. la reina, incluso con solo 8 años. Pero esto es muy poco probable que suceda. En septiembre pasado, en el funeral de la difunta reina, Charlotte demostró su fuerte personalidad durante un lindo intercambio con su hermano mayor. Los hermanos fueron capturados intercambiando palabras mientras esperaban que el ataúd de su majestad fuera colocado en el...